Oh, bombazo Hostia, chavales Ocupa toda pantalla Hostia ¿Qué es eso? Hostia, el parasito de ¿Alejidor? Muy buenas a todos, que tal estáis Y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Chico Gueteferis Y vamos a continuar con la serie de C de Skyward Sword HD Estamos aquí en el capítulo 54 Y bueno, espero que hayáis pasado un buen fin de semana Que hayáis pasado unas buenas navidades ¿Vale? Porque la verdad es que estamos de fiesta Estamos de fiesta y hay que celebrarlo Y bueno, este vídeo pues lo habré grabado hace ya unos días atrás No voy a estar el día 25 grabando, obviamente A ver si os creéis que yo estoy aquí Yo también tengo fiesta Así que nada Vamos allá Lo he grabado antes, ¿vale? Para que lo sepáis Nada Nos vamos para adentro Y a ver qué ocurre Ha regresado, Ichi Comprendo Ya no falta repetirlo de nuevo, Ichi La clave para encontrar la trifuerza se encuentra sin duda en el Tarion Vamos, ya sabes lo que debes hacer Oye, espera un momento Ven, tengo que hablar contigo, Ichi ¿Esto celda se encuentra muy bien? Eh, verás Vaya, la cosa pinta mal entonces Pero tú te encargas de ponerla a salvo, ¿verdad? Ichi He decidido regresar a Altaria Voy a quedarme a vivir aquí con la anciana Jeje, no me pongas esa cara, hombre Me lo he pensado mucho y es lo que quiero hacer Es que tomando el presente que este lugar soy útil, ¿verdad? Y además, si puedo vigilar a la bestia y cuidar a la anciana Poca cosa, comparada con tu visión Pero estoy contento con el papel que el destino me ha deparado Además, le he cogido el punto a la tierra de inferiores A ver, por supuesto que echaré de menos a Altaria Pero es que me encanta el olor de este lugar Mira Gracias a Zeta y a la anciana Esta tierra vuelve a estar rebosante de la vida Si plantamos una semilla aquí Estoy seguro de que se convertirá en algo más grande y froncoso Que jamás hayamos visto Además, seguro que al verlo mucha gente Se animaría a venir a vivir aquí Ya sé, pasan muchos años Ya sé que pasan muchos años Están haciendo algo el crecimiento y se hace grande Pero hay que ser pacientes, ¿no? Ahora mismo, ese es lo que más me apetece hacer, de verdad Y bueno, yo a ver cómo lo digo Esto, en fin Cuando vuelvas a Altaria, saluda a todos de mi parte, ¿vale? Supongo que los de pandillas se pondrán muy tristes Pero diles que aquí me va todo de fábula Gracias, Chichi ¿Que se puede escapar aquí? Ah, no Pues, el tema de... Vamos a Altaria, ¿no? ¿Dónde está el cajón? Muy joerico ¿No? ¿El cajón del peligro? Mira, ¿dónde está la bomba grande? ¡Ja! ¡Coge! ¡Oh, bombazo! ¡Qué buena! ¿Debería? Pero quédate. Creo que no lo hagas. ¡No hay ninguna culpa! Wow. ¿Estás sentada? ¿De qué es? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué le pasa a ese? Señor coincidente, haya venido. Nos está llegando hoy mismo un precioso artículo nuevo. Un carjá pequeño. Una compra obligada para cualquier oficina de tiro con arco. Miren, miren, miren qué maravilla he acabado. ¿El qué? ¿Esto de aquí? Voy a llevar cinco flechas más. Sí, venga. Que te den morcilla, nene. Cualquier broma, no es tan cercano. He, que te den morcilla. Que te den morcilla. No, no, no. Que te den morcilla. No, 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 no. Tengo que descargarse. No, no, no. No, no. ¡Venga! Venga Venga Que si le quiero medirá Vamos a ver Venga 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 Ah, ¿que no puede porque necesita escorpión de farones? Ah, espera. Nada. Eh, necesito... Esto que es mejor cosa, ¿no? Mejorar. A ver, ¿qué es lo que puedes mejorar? Eso no. Eso tampoco. Eso tampoco. Tampoco. Eso sí, para mejorar para llevar más. Y eso es para llevar más. Y eso es para llevar más. Saco de bomba. Saco de... Ova a la vez. Y saco de... Semillas. Nada. Tampoco. Pues vamos a coger el corazoncito, ¿no? Vamos a cogerlo. Vamos a ver. Señor del helicóptero, ¿hay raros beberidos? Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. Bueno, pues la super guía. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. No puede ser. Vamos a cogerlo. Vamos a cogerlo. No. Vamos a cogerlo. Y vamos a cogerlo. Vamos a entrar en el mundo con un número de máximo corazon, eh. ¡Thank you! Novia. ¿Y esto qué? Bueno, pues ya me llevo una cosita. ¿Esto vale baratito? ¡Pías! ¡Muy atropías! Vale, ahora quiero coger... porque dice que aumenta el número máximo de corazones. Me viene muy bien, ¿no? ¡Ah! Vale. Vale. Ah, que mientras que yo lo lleve, aumenta el número máximo de vida, ¿no? ¿Es así? Sí, así es, así es. Vale, 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 vale. ¿Esto qué? Nunca lo voy a abrir. Ni se abre ni nada. Lo duro. Hay de decoración. Vale, me viene bien. Lo que pasa es que necesito todavía conseguir más rupias para coger el zurrón ese, tío. Bueno, pues vamos a ver la escuela. Porque ahí arriba no hay nada, ¿no? Entonces... A ver... Era la vieja y el maestro, los dos, ¿no? Mira, y el hecho viene de aquí el láser. Vamos a ver. La otra vez hasta venimos aquí por ese mismo motivo, así que tiene que ser aquí. Oh, Ichi. ¿Qué tal? Dime. ¿Has encontrado alguna pieza sobre el reparador de la celda? Hmm, no importa. Marta que me conectas y averiguas algo, ¿de acuerdo? ¿Cómo? ¿Que no puedes decirme nada? Ya veo. Te gustaría contármelo, pero no puedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A decir verdad, he estado pensando mucho sobre todo este asunto Ichi. Te enfrentarás a un terrible destino. Luchas por rescatar a la celda y lo estás haciendo todo un solo. Me encantaría poder ayudarte. ¿Tiene que haber algo que este pobre viejo pueda hacer por ti? ¿Algún modo ayudarte de tu arduo periplo? Creo que ya lo tengo. Puedo poner mi conocimiento a tu servicio. Si tienes cualquier pregunta que atraña a la Tania, solo tienes que decírmelo. Eh... Pues... ¿Como que si algo acerca de la Trifuerza? ¿A dónde has oído tu su nombre? La legendaria Trifuerza parece mencionada al mundo de los manuscritos antiguos. Pero nadie sabe de la esencia cierta su demandadero. Lo siento, pero es más mejante que de mi conocimiento e incluso tengo mi límite. ¿En serio, tío? Bueno... Como son los manuscritos antiguos, tendré que ir a la biblioteca, ¿no? Pero... Aquí hay muchos libros, pero esto no es la biblioteca. Entonces... A ver... Espera, Ichi. Acabo de acordarme de algo. Es una pista que puede hacerte útil. Supongo que habrá oído hablar de Narisa, el gran espíritu vacío que protege. El taller del antiguo. Dicen que no hay nada que Narisa no sepa. Su sabiduría es tan vasta como el mismo cielo. Si le pregunto sobre la Trifuerza, a un buen seguro podré guiarte. ¿Lo sabe todo? En efecto, es una enciclopedia viviente, pero... ¿También habrá reparado ese cúmulo gigantesco que se ve en el cielo últimamente, supongo? Se dice que el mismísimo Narisa se oculta en su interior. Quería ver si el rumor era cierto o no, así que encargué al Maestro Güell que investigara la nube. Pero, con todo el tío de Zelda, aún no he tenido tiempo de presentar el informe. Lo mejor que se... será que vayas a preguntarle sobre Narisa directamente al Maestro Güell. ¿Veis? Al ma... es que... algo sobre... ¿Qué estaba yo diciendo, no? ¿Cómo no? ¿Y dónde está el Maestro Güell, tío? ¿Abajo? Aquí no está. Esto es... Cuarto de Maltol... Cuarto de Ichi... Cuarto de Grullo... Este es Colby. Y este tío no es. No sé si arriba... Maestro Güell... Ok... Oh, Ichi... Dime... ¿Cómo fue la búsqueda de Zelda? ¿Has dado con su operadero? ¿Cómo dices? ¿El Gran Narisa? Ajá... Te lo ha contado el director, ¿no es así? Pues verás, en efecto, el Gran Narisa se encontraba en el interior de aquel cúmulo. Pero... No era el Narisa que nosotros conocemos. No. Lo que allí me encontré era un monstruo diabólico. Su aspecto era el mismo, sin duda. Pero al acercarme se lanzó a por mí en toda su inmensidad. Te aseguro que vi claramente el brillo de la maldad en sus ojos. Dice que todos cambiamos con el tiempo. Pero eso es excesivo. Me da la sensación de que hay algo más que no sabemos. ¿Cómo? ¿Que quieres hablar con Narisa? Me temo que no va a ser posible. Narisa ha enloquecido. No tiene razones, ni comprende lo que decimos. Hazme caso. Si se te ocurre acercarte a él, acabarás hecho pedazos en el fondo del mar en las nubes. ¿Cómo? ¿Piensas ir de todos modos? Ya veo. Debes hacerlo para encontrar a Zelda, claro. Está bien. No intentaré detenerte. Diga lo que diga. Me temo que no vas a escucharme. Muy bien, ven conmigo. Tengo una idea. Dentro de aquel nubarrón me dio la sensación de que algo malédico estaba poseyendo a Narisa. Si logramos estirpar de esa especie de maldición, tal vez vuelva a ser la Narisa desde siempre. Presta mucha atención. Voy a confiar una técnica secreta de aniquitación celeste. Se trata del tirobuzón aéreo. El tirobuzón aéreo es un ataque muy poderoso que te permitirá acabar con el mal que aqueja Narisa. Además, ejecutarlo es lo más sencillo del mundo. Lo único que tienes que hacer es pulsar X. No obstante, la aceleración dura más que los ataques que has usado hasta el momento, y por eso mantener un rumbo estable ni tanto complicado. Este ataque solo es saltar al alcance de los alumnos de la Academia de Caballeros cuya técnica de vuelo está excelente. Quizás sea demasiado pronto para que tú la aprendas, pero esta es una situación extraordinaria. Quiero saber si eres capaz de dominarla. En primer lugar, salta de esta plataforma. Otra persona es un trombo. ¿Esto tiene que ser? ¿Qué pasa? ¿No pasa si eres un trombo? No pasa si tienes que comer. ¡Tres, Tres, 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 Tres... Vámonos, vienen siendo dos minutos. ¿Listo? ¡Empecemos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Fantástico! ¡Has conseguido destruir las 10 dianas dentro del límite de tiempo! ¡Eres un hacha, mancito! Ichi, tú y tu película roja tendrán un ton especial para su cabo cielo, sin duda. Tengo el consentimiento para usar el tirobuzón aéreo como jirete celeste en pleno derecho. Pero ahora está el problema de cómo llegar hasta Adrisa. Tal vez el dueño de la calabarza te puede decir algo. Recuerdo que todos los años lo hacían una ofrenda a la sopa de Adrisa. Lo mejor que puedes hacer es ir al narco de él o hazme caso. ¿El tío del calabarza? ¿Quién coño es este, tío? ¿El bar, el bar, no? Creo que era el bar de calabaza, ¿no? ¿Era así? A ver... A ver... A ver... ¡No, no! ¿El calabarza? hay una puerta mira el cofre dentro abre la venta no se puede el calabarza 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 la venta el calabarza ¡Gracias! 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 ¡Una vida! ¡Ya! Antes podía saltar por ahí. Decia... .... ¿Qué te pasa? Tienes cara de estar muy preocupado, hijo. ¿En serio? Bueno, quizás me equivoqué. En fin... ...si todo va bien, porque así te parece de cómoda y andas. ¿La Arisa? Sí, conozco a la Arisa, Pero lo que yo sepa no le pasa nada raro Suelo ofrecerle un parol lleno de blobstoppers de la sopa de calabaza Una vez al año, aunque este haber... Por culpa de ese nubarrón ni he podido llegar hasta él Así que el pobre Narisa se ha quedado sin su sopa, no es una lástima ¿Cómo dices? ¿En serio? ¿Te ofreces a llevarle la sopa a Narisa tú mismo? No sé cómo pienso sortear el obstáculo que supone este tremendo nubarrón Pero en fin, si crees que puedes hacerlo me pongo ahora mismo a preparar la sopa Narisa se va a chupar las aletas, las palabras Tú espérame por aquí, Tijo No sabes las ganas que tenía yo de ponerme a cocinar A ver si le llevamos la sopa, venga ¡Ya está! Aquí lo tienes Mira, aquí habré preparado la receta miles de veces Pero te aseguro de que esta es la mejor sopa de calabaza que he cocinado jamás Avisaré al robot, amo Hola, Fai, guapísima, ya estoy aquí Wow, esto me manda a cargar que pesa con Kingdash Pero tú tranquila, reina Si es por ti yo cargo cualquier cosa Tú dirás a dónde quieres que te lo lleves Te espero fuera La madre que lo parió Siempre le llevo la sopa de Narisa a esta isla de arco iris Que pilla justo dentro del nubarrón No te preocupes, la verás en cuanto llegue Que no tiene pérdida, buena suerte Bueno, tenemos que llevarle la sopa a Narisa Que es el espíritu De... bueno Para la trifuerza, ¿no? Para... Para que nos diga dónde está la trifuerza Pero como lo ha enloquecido Pues necesitamos Pelear con él Voy a guardar aquí Porque vamos a ir directamente ahí ¡Gracias! 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 ¿Habéis que llevársela allí? ¿El Aisla del Alcoyria ha dicho? ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Se ha ocurrido por aquí! ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Llegamos Muy bien, dejo aquí la sopa Aunque este sitio no me gusta para nada Parece como si algo monstruoso fuese a asomar En cualquier momento En fin, yo ya he cumplido con mi parte Adiós Hostia, chavales ¡Ocupa toda pantalla! Ese es el espíritu errante de Narisa El que sabe a la trifuerza Hostia, chaval Creo que le tengo que dejar los ojos, creo Me la está apuntando Hostia Hostia, chaval ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡No! 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 No me jodas. ¿En serio, tío? ¡No! ¡Otra vez! ¡Joder, macho! ¡Joder! ¡Oh, bicho esto no ha faltado! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Le he dado! ¡Me falta esta! ¡No! Vale, bien Ahora le tengo que dar ahí ¡Hostia! ¿Qué es eso? Está solo un bicho de su interior Mira, se ha escondido Eso nos vale, tío ¿Cómo le doy entonces? No sé qué hacer, tío Cuatro ¿Entonces? ¿Por qué? Es una plataforma, ¿no? Y si voy... Pero yo Vale, 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 vale Ya sale, ya sale el bicho, ya sale Ostia, el parasito, ¿alegidor? ¿Cómo le afecta eso? Eh, la ha pegado pero le da igual Ah, le tengo que dar la Ah, vale, 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 vale ¿Me ha afectado? No Vale, la otra vez está bien ¿Qué era que? Al ojo, ¿no? Toma lo juego Toma, se ha picado, chaval Vale, 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 ahora el ojo Buah Bien, bien, bien Como ha picado esa también, eh Ha picado Tampoco 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 Y Tu Tampoco No se queda en el suelo Vale, 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 vale ¡Toma! Ah, vale Es que me iré yo con ella, entre las nubes Y digo, verás tú Con la matupita bien, ¿sabes? ¡Oh! Tú eres joven que me ha traído Mi deliciosa sopa de calabaza Estaba contemplando Estaba complementamente ido Desde que me atacó ese maldito monstruo, ¿sabes? Solo el aroma de mi sopa de calabaza favorita Ha logrado hacerme recuperar el juicio Te lo agradezco mucho, de veras Yo soy Narisa El gran espíritu que rige los tíos Tal y como me comentó La ya desaparecida diosa Iria Hmm Así que te llamas Ichi, ¿verdad? Un nombre bonito, sí Tus padres demostraron tener muy buen gusto al ponértelo Un momento Esa espada Ese poder que emana de tu ser Dime Ichi ¿Acaso eres el elegido de la diosa? Ya veo Has venido ante mí para preguntarte Me acerca a la trifuerza ¿No es así? Eh ¿Sabes algo? ¿Cómo que sí sé algo? Menudo tono de dirigirse al señor de los cielos En fin, es igual Tal como me lo imaginaba Muy bien Jovencito, escucha por lo que voy a relatarte Como bien sabrás Las hordas maliginas Trataron una vez de hacerse la trifuerza Pero la diosa se encargó Por todo el miedo De que no lo lograran Y para ello La escondió en un lugar de la altaria Un lugar que nadie conoce De hecho A día de hoy Ni siquiera yo sé Donde es Yad la trifuerza Pero la diosa Me dejó algunos indicios Para poder dar con ella Y están recogidos En el cantar del héroe Que se tocan con una lira Como esa que llevas Puede decirse que el cantar de héroe Es la llave que abre el camino de la trifuerza La diosa dividió el cantar de cuatro estrofas Y nos las dio a mí Y a los otros tres espíritus Que mordan en las tierras inferiores Así pues Debes presentarte ante ellos Para recopilar Una de las estrofas Del cantar del héroe Cuando tengas tres Ven a verme Y te enseñaré la estrofa Que completa el cantar ¿Entendido? Los tres espíritus Mordan en el bosque de Farone El volcán del Din Y el desierto de Nariu ¿Otra vez? ¿Tres espíritus Para que me den tres estrofas Para que pueda Coger la trifuerza? Bosque de Farone Volcán del Din Y desierto de Nariu Los tres otra vez Debes de encontrar A los tres jovencito Vale Pues ya está No me queda otro remedio ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo primero que voy a ir a curarme y ya está ¡Vamos ahí macho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No hay que estar en la pura! ¡Vamos! ¡Nos vemos en la pura! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Vale, esos corazones más estos de aquí, me comples la vida completa, mira! ¿Algo así? Bien, voy a comprar otra poción. ¿Qué? ¿Que te he dicho que sí? Bueno, le he dado a que no, a ver. Listo. El zurrano y no tengo semillas. Vamos a ver semillas pequeñas. No, 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 no. Yo, voy a comprar una cuenta. A ver. Oh, estamos juntos. Y yo te hech pesa como una mala, no te hech pesa. Esquivelmente una de las cosas. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no atrope. Não, no, no. El esquivelowego. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!